A mí me parece que una de las grandes capitales de la Universidad Nacional de Córdoba es la calidad académica con la que salen sus egresados. Y para eso es muy importante seguir garantizando que nosotros tengamos una planta docente que está constituida por docentes que al mismo tiempo o hacen investigación o ejercen su profesión en el ámbito o son extensionistas o todas las cosas juntas. Porque nosotros necesitamos docentes que sean capaces de nutrirse de investigadores que trabajan en la frontera del conocimiento, de extensionistas que están embebidos en lo que pasa en la sociedad o de profesionales que saben muy bien qué es lo que va a requerir el profesional que se está formando. Y para eso nosotros necesitamos garantizar la calidad de nuestros docentes con mejores cargos, necesitamos garantizar la calidad de nuestros docentes con óptimas condiciones para desenvolverse y necesitamos que nuestros docentes se sientan cómodos en su lugar de trabajo. Claro, eso depende del presupuesto también, ¿no? Incorporando las herramientas de la virtualidad, pero aprovechando la retirada de la pandemia para empezar a trabajar en la presencialidad, sobre todo en las disciplinas que es necesario. Gracias por ver el video.